El mundo del entretenimiento coreano es tan competitivo que el hecho de que un grupo kpop de tantos que debutan cada año tenga éxito es casi un milagro. Algunos dirían que salir de una empresa famosa te asegura el éxito pero ya se ha comprobado que este no es un factor determinante. Así tenemos el ejemplo de CLC quien debutó de la mano de kub y de Nuez quienes salieron de Pledis y solo tuvieron éxito hasta su aparición en Produce 101. Y también en Flying quienes pertenecen a FNC Entertainment y bueno otros ejemplos más. Y este 2019 promete mucho ya que YG, JYP y BitHit Entertainment van a debutar grupos nuevos. Hace años que no teníamos coincidencias así, dos de las más grandes empresas de Corea y BitHit la empresa que superó a las tres grandes. Entonces los tres grupos prometen demasiado debido a los estándares cada dos más altos para los idols. Entonces no hay duda que estos tres grupos tienen demasiado talento y pasaron por un fuerte entrenamiento. A pesar de que se diría que estos tres grupos van a debutar con una cuchara de plata en la boca, la presión por estar a la altura de su empresa podría ser igual de difícil que venir desde abajo. Pero quien de estos grupos será el Rocky del año, quien será el grupo más prometedor entre ellos y saldrá victorioso de esta guerra de titanes. Primero vamos con el grupo femenino de la JYP, empresa conocida por habernos dado grupos de chicas como Wonder Girls, Missy y Twice. Por el momento se sabe muy poco de ellas, pero esta es la poca información que tenemos. A diferencia de Twice pero igual que TXT, ellas serán un grupo de cinco miembros. También los fanáticos descubrieron que JYP registró los derechos de autor de dos nombres. El primero es Itzy y el otro es Denimals. Pero también los fanáticos se dieron cuenta que se crearon redes sociales con el nombre de Itzy Oficial. Y se cree que cualquiera de estos dos puede ser el nombre del futuro grupo de la JYP. Y aunque se augura que este grupo tenga un futuro prometedor, según estadísticas el interés en este grupo bajó tras el anuncio de la salida de Zombie de JYP, quien se creía iba a ser la líder de este grupo. A pesar de eso también hay otros rostros un tanto conocidos, pero la pregunta es si serán lo suficientemente fuertes como para llamar la atención de la misma manera que lo hizo Twice. O tal vez los zapatos les queden grandes, eso lo sabremos cuando debuten. Y según informes ya filmaron su Envy de debut. Ahora vamos con los chicos de YG. Cuando pensamos en YG, inmediatamente se nos viene a la mente Big Bang, Winner Icon y Blackpink. Sabemos que si salen de YG, el talento de este grupo será innegable. Y ya lo hemos visto mediante el programa de la V-Live. Pero tendrán éxito de manera inmediata, YG les dará la promoción necesaria o los mandará al sótano después de que debuten. Pero vámonos a lo que nos interesa. Según se cree, el nombre del grupo será Magnum. Ya que YG ha registrado este nombre como marca comercial en agosto de 2018. Así que ya se ha comenzado a especular que el grupo que salga de YG, Trecious Bots va a ser llamado Magnum. Pero de estos aprendices, quien ha llamado más la atención ha sido Yedan. Quien es conocido por haber quedado en segundo lugar en Gapod Star 2. Este grupo constará de 7 integrantes y se tienen mucha expectativa sobre ellos. Porque como ya sabemos, todo lo que sale de YG es casi automáticamente un éxito. Y finalmente vamos con TXT, conocidos por ser los hermanitos menores de BTS. Es cierto, el hecho de salir de BitHit les asegura un buen debut, pero no por las razones que ustedes piensan. Sino porque BitHit ya tiene la fórmula para lograr que un grupo de chicos sea exitoso. En una época en la que la mayoría de grupos de empresas reconocidas salen a través de un reality show, BitHit decidió no hacer esto y dejar un poco de misterio, pero eso sí, mostrándonos pequeños videos introductorios. Los cuales nos han dejado con la boca abierta. Este misterio provocó que los internautas coreanos trataran de averiguar más y más cosas sobre estos chicos como si fueran detectives. Y según estas pequeñas investigaciones, se cree que los miembros de TXT serán multitalentosos, además de visuales. Ya tienen un fandom que supera a algunos grupos rockies. Y a pesar de que sea dicho que esto es gracias a sus hermanos mayores, según algunos informes, mucho antes de que se anunciara el primer integrante, estos chicos ya tenían sus propias fans. Y todo esto gracias a su buena apariencia. Sin duda serán comparados con sus compañeros de etiqueta. Pero al igual que otros grupos de otras agencias, con el tiempo lograrán ser reconocidos por ellos mismos. Y tendrán sus propios logros, todo esto gracias a su talento y personalidad. Y como ya vieron, estos tres grupos prometen y mucho. Pero díganme, ¿cuál de estos grupos ustedes creen será el ganador? ¿Quién recibirá el premio a Rocky del Año al finalizar el 2019? ¿Quién tendrá el mejor debut? ¿Cuál es tu predicción? Déjamela saber aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes los saludos de este día son para... Jimena Saavedra, Carla, Millie Méndez, Juanita K-Pop, Nadia Mendoza, Isa Hyang, S-Army de Kokoro, Valeria Ormeño, Valideka, Dana Pisco. Y con esto me despido. Pero antes, si quieres aparecer en los saludos, es muy fácil. Solo tienes que compartir la publicación del video más reciente, ya sea por Twitter o por Facebook. O ser uno de los cuatro primeros comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!